¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo de Adrenalina XL Mundial de Rusia 2018 Y os traigo ya la última jornada del Mundial Youtuber, ¿vale? La ultimísima jornada contra Dan Cromos, ¿vale? Él es portugués Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da Aunque, pues, el grupo ya está decidido Han pasado, como estáis viendo en pantalla Cromo FC y Dan, ¿vale? Dan es uno de los que ha pasado Lo que creo, no sé si se estarán jugando ahora primer y segundo puesto Pero bueno, el caso es que ya han pasado Han pasado de grupos, o sea, eso quiere decir que nosotros ya no tenemos ninguna posibilidad Igualmente, hemos puntuado en un partido de los 6 que hemos jugado A ver si en este partido nos podemos conseguir ir con un buen sabor de boca en el canal Porque para el canal no he ganado ningún partido Ha sido un desastre, he tenido mucha mala suerte, lo sé Pero, ¿qué queréis que os diga? Para este mundial, como ya dije, depende de la suerte Yo no he tenido, pues, eliminado Y puede que como último de grupo Aquí, como veis, en pantalla tenemos los 3 sobres Los 3 sobres son con Messi en portada, ¿vale? A ver si tenemos un poquito de suerte Y nada, voy a abrirlos ya Y lo dicho, a ver si por lo menos nos tocan 3 especiales Porque llevamos una rachita de que en uno de los 3 sobres no nos toca especial Que me parece una vergüenza, ya lo he dicho mil veces Pero bueno, a ver... Vale, ahí especial La voy a dejar para el final Y tenemos Enrekan de Alemania Medio 82, bueno, no está mal Durmisi El danés de... Del Betis Ojo Saúl, del Atlético de Madrid Bien, bien, bien Me gusta Saúl Isco también, de España Me ha salido un acento un poco raro Del Real Madrid 89, Isco Genial Y Rodríguez El suizo Que jugó el otro día contra España Que es de lo mejor que tiene Suiza Ahí está Ricardo Rodríguez Vamos con la especial Y como no Es un fans favorite Porque solo nos tocan fans favorite Cuando toca especial Jaume Utiño Vale Como siempre Nos va a salir Mira Ya os lo digo, eh Nos va a salir un... Un fans favorite Que ahí está Jaume Utiño Nos va a salir Un sobre con ninguna especial Y luego una especial Más o menos buena Así es como me han salido siempre Así que supongo que será igual Vamos a abrir este sobre También con Messi Ya he dicho que todos son con Messi Ojo, brasileño Vale Voy a dejar la especial por aquí Y tenemos a Neymar Junior Media 88 Neymar Muy bien Muy bien este Neymar Nos salió Ayer, bueno Cuando estéis viendo esto No fue ayer Pero nos salió el otro día En Tots Y ahí está Neymar Luego tenemos a Milgan Henderson De Inglaterra John Stones También de Inglaterra 84 Bien Y Romelu Lukaku 85 De momento la verdad Es que están saliendo Buenas cartas básicas Vamos con la especial Y es Marcus Rashford De Inglaterra Rising Star Pues ya digo En todos los En todos los vídeos Del mundial Nos ha salido Una Rising Star Un fans favorite Y un sobre con no especial Así que por regla de tres Este no tendría que haber Ninguna especial Pero bueno Lo lógico es que haya especial Rashford que está bastante bien 90 de media La verdad Y venga Vamos con este último sobre A ver si por lo menos Toca especial No pido mucho más Vale Bueno Pues por lo menos hay especial Y tenemos De Inglaterra Livermore Jake Livermore De Inglaterra Tenemos a Ever Vanega De Argentina Del Sevilla también Tenemos al portero Japonés Ay no nos había salido Portero Tenemos a Nishikawa Japonés Tenemos a Salman Alfaraj Y ojo Sadio Mané Que le han puesto Bastante poca media A mi parecer Del Liverpool Y Senegal Vamos con la especial Y es Kolarov El serbio Lateral izquierdo Así que bueno Así que bueno Como siempre Fans favorite Y tal Especiales Malillas Las cosas como son No nos ha salido En ninguna Esta del mundial Las especiales Muy allá Y algunas No nos han salido Así que bueno Vámonos ya al juego online Voy a meter los códigos Vamos a jugar ya Contra Dant Ahora nos vemos Bueno pues tenemos aquí ya A Dant Vamos a ver que tal Se nos da el partido A ver que pasa Así que nada chicos Último partido del mundial La verdad es que ha estado Súper entretenido A mi me ha gustado bastante Es cierto que Antes he dicho que depende Mucho de la suerte Si Pero oye Es una manera Bastante entretenida Porque abrimos sobres Y utilizamos el juego online Y está todo muy igualado Yo pienso eso Así que Vamos a ver que tal Se nos da este último partido Empezamos nosotros Contra Dant No tengo ni idea De lo que tiene Es el partido de Ida El primer partido El segundo lo tendréis Abajo en la descripción Y su canal también Evidentemente Así que Para saber el resultado Del segundo partido Pues ir para allá Vamos a empezar Más o menos fuerte Voy a empezar con Vanega No quiero empezar Ni muy alto Ni muy bajo Vamos a empezar más o menos así A ver que tal Que nos saca Él tiene muchos Mediocentros también Él tiene Alineación parecida Pocos defensas Muchos mediocentros Eso no sé si es bueno La verdad Vale Empieza con Chago F Y ganamos el primero Vale Bien, bien, bien Vale Vale Pues este punto Va a ser más Para que me lo gane él Vale Yo esto Como que le estoy incitando A que saque uno de los delanteros Por si acaso Tiene uno muy bueno Así que Ah Venter Vale Pues 2-0 de momento No está mal No sé si se estará reservando Las mejores para el final Pero de momento 2-0 Venga Vamos a meter a Henderson Ahora probablemente Sí que nos meta el uno Bueno Porque Yo creo que se está reservando Las mejores El Dante ha tenido mucha suerte Ahí está Gozil Ha tenido mucha suerte En sus vídeos Me he visto unos cuantos Y ha tenido bastante suerte En los pack opening Ha ido prácticamente Icono Por pack opening Así que Bueno 2-1 Nos toca atacar Y voy a sacar La peor De las de ataque Que tengo Que es Lukaku Vale A lo mejor Él se piensa ahora mismo Que es de mis mejores cartas Pero no Así que A ver si eso nos beneficia 3-1 Ojo eh Ahora voy a sacar A João Mutinho En el medio No sé Ahora supongo Que me ganará Él Pero tampoco Tengo cartas Más malas Que esta Bueno el portero Pero ojo Porque se va a resolver Por el Ay me ha ganado Él Que mala suerte Chicos Que mala suerte Pero bueno Puntito para él Nos manda a atacar Chicos Él usa el portero Es que Para atacar Es que Tengo que utilizar A Neymar ya Porque Vamos No sé si tendrá Un portero tocho Espero que no No Fabianski Nos hemos gastado A Neymar Lo sé Pero Habría que rematar Este partido Ya Así que Voy a sacar A Isco Y a Rashford Lo dicho A ver si rematamos El partido No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Y nos saca Draxler Tío Nos saca Draxler Pues la acabamos De cagar mucho La acabamos De cagar Mucho Se me había olvidado Que tenía A Mané En el banquillo Así que Lo que voy a hacer Es sacarlo Voy a sacar a Mané Y vamos a meterlo Ahora A ver si tenemos suerte Joder Tiago Silva Tío Debería haber sacado a Rashford Tío Me estoy enfadando Me estoy enfadando Tío Control de juego Este tiene 81 Voy a sacar a Saúl Chicos Voy a sacar No A Enrekan Creo que tenía más Uf Nos la jugamos Todo aquí Vale Vale Lo ganamos Lo ganamos Podemos ganar el partido No me lo puedo creer Podemos ganar el partido Ojo Chicos Me lo juego todo A una carta Marcus Rashford Para ganar el partido Por favor Dime que no tienes ahora Yo que sea Sergio Ramos O uno que tenga más media Por favor Te lo pido Déjame ganar un partido Para el canal Dan Por favor Y ahí está Ganamos el partido Menos mal Menos mal Pensaba que no iba a ganar Ningún partido Para mi canal Yo ya estaba como Vaya mierda Todo Pero bueno Conseguimos ganar a Dan El primero de los partidos Vamos a ir Vamos a ir todos a su canal A ver si el segundo Se lo conseguimos ganar Y yo creo que ha tenido Bastante mala suerte En el pack opening A lo mejor Me la está liando Y ha sacado Muchos Malos Y ahora en su partido Me saca Bueno no lo sé Ir a ver su vídeo A ver que tal Que le ha salido Pero bueno Una victoria para despedir Este mundial Yo creo que merecida Porque Oye Pues Ya digo En mi canal No había ganado ninguna Y la verdad es que Me voy contenta Así que nada Muchísimas gracias A todos los que habéis visto El vídeo De verdad Muchísimas gracias A todos los que os suscribáis A todos los que Vengáis nuevos Y nada No olvidéis darle like Si os ha gustado Muchísimas gracias por ver el vídeo Y espero Nuestros próximos Adiós I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Gracias por ver el video.